Corno impropio, cornudo impropio Pollo a la Torroja Onda Viene potente ese Pues si, 79, 85, 77, joder A ver, calculemos un poco Hay que proteger I'm trying Joder Me cago en la leche Y 700 caballeros de estos Eso sí que se puede joder Ahora echa eso Bueno, no son súper caballeros No tienen súper vida o súper ataque Pero joder ya Tienes que a ver qué coño Y tome, joder 2 a 3 A ver, 500 500 No hacen nada Debo hablar de perder ahí Cuidado la vallestucia Y spameo esto Utilizar los elementales como escudo Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 a ver este que eran 17 hay que ir bajando el nivel de las cosas joder, ese con el bloqueo de hijo de puta pues no jode pero que dices esto es una puta mierda, ahora se jode y no me deja invocar más a madre que lo parió aquí como ningún hechizo vale, así, vale, vale esto hostia, 5.400 no está mal, pero hay que ver un poco que otras opciones antes a base de echar esto además la resistencia que tiene también lo hace difícil esto es una mierda, de repente ya no puedo echar esto vamos cómico no lo ha matado eso, pero lo ha matado el rayo no, ya lo sé que no tienen, pero que es conveniente que ataquen desde lejos porque estos no son titanes, son señores del trueno y tienen doble ataque si atacan en melee solo atacan una vez es lo malo a ver, espera, una cosa que sí podía haber hecho joder, que me están pegando ahí lo que no está escrito es poner aquí esto joder, pero claro, es que tantas cosas y así al menos retalia dos veces el cual es el más jodido el más jode pues es esto ahora retalia dos veces pues se defiende solo pero jode con el puto escudo ese solo el puto mierda ese de escudo de fuego lo que jode me han dejado bueno, puedo ir tirando bueno, el escudo de fuego Berserk Berserk, no afecta a nadie aquí esto, esto será bueno deslaya ya dragones, behemoths, sidras y no sé toma ya oye, que me van a quedar bastantes titanes y me lo he pasado esto una victoria pírrica no llega a ser pírrica pero buena a ver, espera 10 hostia, pues voy a resucitar aquí lo que se pueda dejo a esta mierda aquí disparando y resucito todo bueno, no espera, puedo resucitar esto es inmune no, el blind no, tampoco he buscado aquí y después le da un bug y se jode se jode porque he resucitado 10 y ahora solo 5 jode ahora también el otro lo dicho donde esté lo cómico que se quite lo absurdo son 11 le quito 1 espérate tú que todavía contrarrestar contrarrestar el hechizo jode la hostia pues eso pregúntaselo a la IA que falla un poco pues dura todos los turnos 60 y tantos turnos el poder que tengas si tengo 68 pues 68 aquí no tenía esto slayer 63 turnos jode que combate más extraño pero divertido aquí todo raro este mapa mira hombre quería resucitacionarlo fuera porque no ha retaliado nada de novedad a ver si es que como se va a quitar no se quita no si duraba 60 turnos el re tal y a ts y aquí que no se ve todos los hechizos que tienes 60 pones 60 aquí 60 joder joder como tenemos 200 millones de puntos de magia espérate este a ver si no me cargo esto pero bueno da igual hay que cargarse 60 espera coño jajajaja jajaja tío que horror pero cuánto 3 y en la mecha es ella no puede resucionar y el tío que pasa no quiere huir porque no me va a resucionar hay mierdas no voy a poder joder qué pasa con el bala porque dos veces y yo que bueno yo que sé espera que me pongo aquí encima y ya verás no lo resucita esto resucita al otro cabrón que va a resucitar a otros ese también toma pero más pero pues al menos intentar recuperar algo aquí si es posible que a mí me da igual yo aquí y me quedo mirando qué cómico no usa su resurrección para nada la de los ángeles los ángeles cantante que abstruso macho no la 14 no la 14 a esto era 93 lo máximo qué es esto joder 70 de una vez a 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 y y sé que no sé resurrección ¿Qué más? ¿Qué era esto? ¿Esto mío? ¿Esto suyo? No tengo más de eso. No tengo más de eso. Batallas para tener paciencia y ganas. Bueno, es aquí esto. Ahí va, lo pongo ahí justo, ¿no? ¿Dónde le da al otro? Me cago en la hostia. No tengo más de eso. No tengo más de eso. Yo creo que era uno de esos reptilianos que se ponen a la espalda. Y le digo yo, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí, no? La paz. Así, con su voz perfecta de él. Pero visto, visto, y lo que yo ya he vivido, la verdad es que no... Eso puede ser cualquier otra entidad o cualquier otra chorrada de esas que se ponen en la espalda. Te hacen así, no sé qué, intentan ahí aprovecharse de ti o cosas de esas. O ver a través de tu conciencia o cosas de esas. Y ya pues no te puedes fiar ni de... ¿Qué más hay por aquí? Nada. ¿Está esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Y es que la gente sin cierta experiencia puede creerse cualquier cosa que vea por ahí, ¿no? En los sueños lúcidos y más allá, como suelo decir yo. Sueños lúcidos y más allá. Porque sueños lúcidos no es un estándar, ¿no? Es simplemente una experiencia. Y ahí hay una gradualidad de experiencias que van relacionadas a el estar consciente en ese estado alterado de consciencia. Y la de cosas que puede vivir es, pues, flipante, ¿no? Una gradualidad de intensidades, de percepción de realidades más intensas. Todo es gradual. Como meterle más chufo, más electricidad a un bafle y suena más. Las frecuencias y todo eso. Que me comía un paquete de rebugina con un Monster Zero Ultra todo pagado con un billete. ¿Qué cojones es eso? Paquete de rebugina. ¿Qué es eso? A la vez, échale más hechizos. Mucho. ¡No! ¡Ah! Esto ya está. Esto ya está. ¿Quién lo iba a decir? Los Sackles of War. Por eso no huía. Pues eso es un gamechanger, como se dice. Van a empezar a morir como mosca los héroes con esto. ¿800 asesinos? Sí. No, ahora no se puede reclutar. Si ha sido derrotado, me da mi que no. Que tarda un tiempo. Pero me ha dado los Sackles of War. Eso ya cambia la historia. Pero bueno, lo voy a dejar ya por aquí. Ya será en la próxima entrega. Cuando se Sackles of War empiezan a caer los enemigos. Y empiezan a estar disponibles en las tabernas. O sea, era esta y me ha dejado aquí un poco tieso, ¿no? ¿Y este dónde está? ¿Y este dónde está? ¿Cómo se ha dejado aquí un poco tieso, también? ¿Cómo se ha dejado aquí un poco tieso? ¿Y este dónde está? ¿Y este dónde está? Gracias.